Así se corta el limón con tallo. Pero si yo estoy en el camino, me ha echado uno. Ya tengo que coger así una mía de limón. ¡Ahí ves! Jajaja, el vídeo. ¿Qué es vídeo? Ah, el vídeo, me cago en el día, pues dímelo que me voy a quedar aquí. Me cago en la virgena. Un tutorial de cómo se coge el limón con tallo. Con tallo. Este como tiene poco tallo, pues poco tallo. Jajaja. Que le explique la pulpa cómo se coge el limón con tallo. ¡Ay! ¿Ven, Gaby? Sí. ¿Qué puede hacer con alguna hoja? Jajaja. ¿Pero qué? ¿Va a llenar la capaza hoy o mañana? ¡Juma, juma! Bueno, Fri, esto ya... ¡Ay! Esto ya cama sube. Aquí, así es como un trabajador se deja las copas. Se deja las copas y las piezas ahí. Y no puede llenar ni medio capazo. Jajaja. Han dicho almorzar. Jajaja. Corta. Han dicho almorzar. Jajaja. Jajaja. Jajaja.